Hola, somos Claudia, Laura y Caroline, somos cantautoras y estamos acá en Sonorama para contarte todo acerca de nuestro próximo concierto el día miércoles, día de septiembre, en la Noche de Barranco. La idea de cantautoras surge del año 2005. La idea era hacer un encuentro de cantautoras peruanas un poco trayendo una herencia que venía desde Chabuca Granda y de otras cantautoras que habían estado antes que nosotras. Y no importaba el género, en realidad. Pero fue una coincidencia que justamente estuviéramos más ligadas al pop rock. Y bueno, se dio esa temporada muy linda con Pierina Les, Magali Luque, Daniela Zabetone. El proyecto continuó hasta el 2011. Y después ya cada una siguió su camino, puesto que es un colectivo, ¿no? Y cada una tiene sus carreras. Y luego ya en el 2013 Magali otra vez nos llamó nuevamente para poder juntarnos. Y ahí pasó la voz a Claudia Mahurtua, de Ni Vos Ni Voto, y a Laura Arroyo, que son excelentes artistas y personas. Porque una de las características del colectivo es no solamente que tengas las canciones, sino la posibilidad de ensamblar emocionalmente. Y también instrumental y vocalmente con la otra. Porque no es que cada una tiene su fecha y cada una toca sus canciones, sino que hay que hacer un ensamble musical a todo nivel, ¿no? Y eso es lo que hace que cada espectáculo realmente sea muy original y muy emocionante, de principio a fin. Bueno, yo soy Laura, Laura Arroyo. Me incorporé recién a esta nueva versión de Cantautoras. Y la verdad que no solamente he logrado, yo siento, hacer crecer mi música porque estas chicas más Magali Luque, que son súper talentosas, han contribuido de alguna manera a hacerme incluso llegar a experimentar cosas nuevas con mi propia manera de componer. Nosotros en los espectáculos que hemos tenido ya varios en diversos lugares, lo que hacemos es presentar nuestros temas, pero no son las versiones de nuestros temas a las que podría estar tal vez el público acostumbrado, sino que son reversiones de nuestros temas que las venimos trabajando en ensayos, que en verdad son muy recurrentes, tenemos muchos meses trabajando en esto, porque hay que ensamblar voces, ensamblar instrumentos, muchas veces generar arreglos para instrumentos que no contemplan. Por lo que Magali tiene a veces el cello, Claudia mete la guitarra, los gritos, las segundas voces. Caroline, que además de guitarra, es súper afanada de la percusión, entonces le mete también ese toque. Y bueno, yo el piano, ¿no? Que se incorpora a los temas que han compuesto las demás. Y aparte buscamos también que haya una especie de línea en lo que estamos tocando y sin darnos cuenta, además de un concierto, terminamos narrando una historia. Entre una canción y otra canción, todas de pronto tienen un hilo conductor y terminamos narrando una gran historia de nuestras propias vivencias, de nuestras cuatro vidas, cuatro experiencias. Y siento que eso es algo que transmite al público mucho más que solo la música. Por eso me parece que es un espectáculo, no porque sea nosotras, pero es un espectáculo muy completo y creo que eso es lo que lo hace único. Bueno, nada, el tema de los estilos sí es todo un tema, porque yo también me incorporo en esta última temporada de Cantautoras, pero en realidad yo no era ajena a Cantautoras, porque yo me acuerdo de Caroline. Y el otro día justamente en uno de los ensayos me hizo acordar que había ido hasta mi casa a invitarme a ser parte de Cantautoras. Y yo justo en esa época, bueno, acababa de ser mamá, estaba ahí en una media para también, inclusive con Nibos Niboto, y estaba sin tiempo, ¿no? Pero sí, siempre me dejó pensando, ¿no? O sea, oye, pero mi onda es bien metalera, ¿no? Y ella se hace una banda así bien acústica. O sea, de hecho, a mí nunca me pareció tirado de los pelos porque Nibos Niboto siempre tenía un lado bien acústico, ¿no? O sea, de hecho, no somos ajenos a la música acústica, tenemos versiones, inclusive de los mismos discos de Nibos, de las mismas canciones eléctricas de Nibos que están en versiones acústicas, y eso me ha sido inclusive más fácil incorporarlos a Cantautoras. Pero realmente hemos versionado también y hemos ensamblado también los caracteres que la onda se plasma en la música. O sea, es locaso, es recontra loco. O sea, tienes canciones tan eclécticas como la de Maga, o sea, una onda troga como la de Caro, no sé, la onda super jazz, inclusive de Laura. Y yo traigo canciones que son, olvídate, la gente cuando las tocamos en eléctrica se saca la mugre en los conciertos, ¿te das cuenta? Y se plasma algo en el escenario bien, bien increíble que se pueda lograr con las voces, ¿no? O sea, todo es súper bien ensamblado. Sí ha tomado chamba, de hecho nos ha costado chamba, pero ha sido una chamba rica, ¿no? O sea, que disfrutamos siempre. Creo que siempre que contamos las canciones surgen nuevas anécdotas, ¿no? Que nos han pasado. Entonces, por ejemplo, hay veces que hemos hecho una canción nuevamente y siempre tiene otra cosa que contar y entonces eso es lo que hace. Incluso gente que nos ha ido a ver dos o tres veces, siempre se lleva diferente información de nosotras y de la vida y también de notas, no sé, de anécdotas de otros lados, ¿no? Entonces, creo que aparte de la música, de lo que ofrecemos, ¿no? De la diversidad que ofrecemos, es también la información que viene al costado. Bueno, de hecho, no se olviden que estamos este miércoles 10 de septiembre en la noche de Barranco. A partir de las 10 y media de la noche vamos a contar con un invitado de lujo, está Camilo Vega con nosotros. Y, nada, para saber más de Cantautoras nos pueden buscar en Facebook como Cantautoras Peruanas. Y en Twitter estamos como Cantautoras P. Y, nada, ahí básicamente está toda la información de los próximos conciertos que vamos a tener. Ah, y tenemos un canal de YouTube también, que, bueno, que en realidad a partir del Facebook pueden ir para ahí. Ahí están todos los videos en vivo, bueno, la gente que nos ha filmado. Y, sí, o sea, ahí puedes revivir Cantautoras en vivo. Así que este miércoles 10 de septiembre en la noche no se olviden de estar con nosotros. Soy negra, soy indiana, soy blanca, amazónica. ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, soy mezclad! ¡Ay, soy mezclad! ¡Ay, soy mezclad!